Música Música No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra parte Pero a mí el mirar era tu escárfes Subirá mi troca tú quedarte Por ahora si esta hora se queda mirando Ya que era la dueñera andaba agando Hasta le compraron la llevo a vos Pero la engañaste en cualquier otro Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defecto Si te emborrachas ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme La cadena me brilla en los culos Huele a vacar a ti una güera me mueve el culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueña ahora andaba agando Hasta le compraron la llevo a vos Pero la engañan en cualquier otro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defecto Si te emborrachas ya no me marques Tal vez ya no puedas controlarme La patrón o tres, no pa' Por tala, baby